Vamos a hablar con Celeste Fierro, Celeste Fierro, también se la conoce así, flamante legisladora porteña, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, merecidamente realmente después de muchos años de lucha, tener este rol, Celeste Fierro, del MST de la Argentina, dentro del FIT Unidad. Celeste, ¿cómo estás? Aquí en Radio Rebelde, te saluda Nahuel, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muchas gracias por la comunicación y la presentación. Por favor, un placer. Celeste, al principio en tu Twitter planteaste una idea en un hilo hablando del derrumbe en Caballito, que terminó lamentablemente y trágicamente con la muerte de dos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y 11 heridos. Vos planteaste, vos, como idea fuerza, que el derrumbe en Caballito no fue accidente, fue crimen estatal de la corrupción. Si podés desarrollarnos esta idea. Sí, mirá, nosotros venimos denunciando ya hace años, podemos decir, cómo en la ciudad avanzan las construcciones en función de los negocios de los privados, de estas grandes desarrolladoras, sin ningún tipo de control por parte del Estado. De hecho, hace muy poquitos días, a principios de semana, se cumplieron 10 años de lo que fue el incendio y el derrumbe de Iron Mountain, no sé si lo recuerdan, donde también tuvimos que lamentar la muerte de distintas y distintos trabajadores de los bomberos voluntarios que actuaron en ese momento. Ese juicio está completamente frenado y podemos seguir en distintos hechos en la ciudad donde se ve claramente que hay un deje actuar, deje hacer, por parte del Estado, a las distintas empresas, a los distintos sectores que terminan avanzando en las construcciones sin ningún tipo de control. De hecho, en el caso de Caballito, el mismo día, si no me equivoco, salió un juez a rechazar una solicitud para que se frene esa construcción que se estaba realizando justamente al lado de donde fue el derrumbe. Y tenemos que remontarnos a varios años atrás cuando directamente desarmaron un equipo que era quienes controlaban las distintas obras. Entonces, la verdad es que nos parece tremendo. De hecho, tenemos preparado para presentar el día miércoles un pedido de informe al gobierno de la ciudad que, bueno, lo hemos visto, por supuesto, se lamentan del hecho y todo, pero la realidad es que hay que actuar para que no sucedan estos hechos que, en este caso, terminó con la muerte de dos personas y más de una decena de heridos. Celeste, y con las inundaciones que sufrimos estos días en la ciudad de Buenos Aires, después del famoso no se inunda más, pero también hubo un invitado especial, de alguna manera, se puede decir, en esta ocasión, que fueron los árboles y las ramas caídas que hace dos meses vemos todos los días los habitantes de esta ciudad, la ciudad con más presupuesto del país, ¿no? Y pareciera que hasta un municipio puede sacar árboles y ramas caídas y a Jorge Macri no sé por qué se le complica. Es realmente algo que vemos todos los días y que no tiene mucha explicación, ¿no? Sí, está claro que no es parte de su interés. Durante todo el mes de enero estuvimos planteando la necesidad que se avance justamente con esa situación, entre otras, por supuesto, y se van tirando la pelota unos a otros. Hay que recordar que son del mismo espacio político, aunque algunos dicen, bueno, esto es porque no hubo presupuesto ni trabajo durante la gestión anterior, pero la realidad es que, como también lo hemos planteado, estas precipitaciones tan fuertes en tan poco tiempo, no puede ser que lleven a la ciudad a este colapso, no solo por la situación de la falta de trabajo para levantar lo que había sido esta tormenta en los últimos meses del año pasado, donde dejó muchísimas pérdidas y, en ese sentido, vos lo decías, la cantidad de ramas y árboles caídos que se mantuvieron hasta esta última semana, sin la falta de, o sea, faltando todo el trabajo de limpieza para que no suceda lo que terminó sucediendo, donde llegó a la inundación a distintos barrios de la ciudad, en algunos sectores mucho más complejos, como en los barrios más vulnerables, donde vimos que la inundación fue tremenda, con el problema de las cloacas, con el problema de lo que eso significa en materia también de salud. Entonces, vemos que hay un desinterés completo en relación a garantizar derechos que son básicos y que es un trabajo que debería llevar adelante el gobierno de la ciudad y que no está haciendo. La realidad es que en estas últimas semanas el centro ha estado puesto en las políticas nacionales, la ley ómnibus, el DNU, el protocolo represivo, pero el gobierno de la ciudad es como que mira para otro lado, se lava las manos cuando vienen aplicando también un ajuste de despidos, la falta de inversión, como así también garantizando que a esos sectores, como las empresas del subterráneo, donde vimos también un producto de estas lluvias, como terminaron frenando todas las líneas cuando no ponen un peso para la inversión y sin embargo quienes somos usuarios del subterráneo sabemos que los precios en cuanto al pasaje siguen subiendo. Entonces, creo que hay que llevar adelante una discusión muy profunda, nosotros venimos exigiendo desde el Frente de Izquierda Unidad una sesión extraordinaria en la legislatura porque podemos seguir nombrando cuestiones en términos de la emergencia laboral porque hay que decirlo que en la ciudad hubo despidos al igual que en el marco nacional, la emergencia habitacional que lo venimos denunciando desde hace tiempo y que ahora es ya directamente imposible no solamente pensar en la casa propia, sino directamente en alquilar con las políticas que están teniendo a nivel nacional y que recarcuten en la ciudad. Entonces, son muchas cuestiones que vienen golpeando a las y los trabajadores y que hay responsables. Y esa responsabilidad en la ciudad es de Jorge Macri, que parece que sigue de vacaciones. Sí, exactamente, encima de eso. Nombraste el protocolo represivo de Bullrich, también en estos días se dio una buena noticia, que realmente la peleaste vos, si hay que decirlo, vos presentaste una acción de inconstitucionalidad en la justicia, la justicia de parte del juez federal Sebastián Casanelo pidió que el protocolo antipiquete se adecúe al sistema constitucional. Primero contanos eso y después contanos, bueno, cómo sentiste la respuesta, de alguna manera, que fue la conferencia de prensa que dio Bullrich a esto, que en vez de alguna manera de decir, bueno, voy a acatar esto, parece que redobló absolutamente la apuesta y que de aquí en adelante, bueno, con lo que dijo Bullrich, con el protocolo, la doctrina Chocobar, es realmente mucho más preocupante que antes. Pero contanos, contamos cómo lo viviste vos. Bueno, como decías, fue una muy buena noticia, fue un paso adelante en esta pelea contra este protocolo represivo. La acción judicial nosotros la iniciamos el 18 de diciembre y hasta que el juez federal Sebastián Casanelo la toma el lunes pasó por distintos juzgados, distintos vuelos, por la Cámara, todo el mundo se declaraba incompetente, lo decíamos, era como una papa caliente y nadie quería resolver sobre esto. Creo que la represión de la semana anterior, de esos tres días donde se vio cómo actuaban las fuerzas federales en territorio porteño, otra cuestión que hemos planteado y hemos citado a que den explicaciones Macri, Walls, Kravets en relación a esto, creo que hizo que cuando cae en el juzgado de Casanelo lo termine tomando para resolver y ha sido muy claro. A nosotros nos parece, si bien no suspende el protocolo y no lo declara inconstitucional, tenemos de todas formas audiencia el día 14 a las 11 horas y esperamos que partice Bullrich de la cara en esa audiencia. Lo que sí pone en la resolución es lo que vos decías, que lo que tienen que hacer es adecuarse a la Constitución, tienen que adecuarse a todos los tratados internacionales, tienen que responder y actuar de acuerdo a las críticas que hicieron tres relatores especiales de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde dice que las reuniones manifestarse no son delito, por el contrario, que hay que preservar la integridad de las y de los manifestantes. Y una cuestión más que me parece clave en este sentido, que dice que el protocolo define qué es delito y que eso solamente lo pueden hacer y lo definen de acuerdo a las leyes que se votan en el Congreso y que existen y que lo interpreta la justicia, ¿no? El Poder Ejecutivo como lo plantea este decreto ministerial que sacó Patricia Bullrich. Así que vuelvo a insistir, si bien no lo declara inconstitucional, está marcando que no se adecua a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, entonces vemos un paso muy positivo y exigimos que el día 14 Bullrich esté presente y bueno, y esperaremos la resolución de este juez, como lo hemos hecho siempre, peleando para que se garanticen nuestros derechos y este tan elemental como es el de la protesta, el de movilizarse, el de peticionar ante las autoridades, que muchos juristas lo ponen como uno de los derechos más elementales para que se garanticen el resto de los derechos. Así que en ese sentido creemos que es un paso importante y este día, el 14, estaremos junto a distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas, en Comodoro Pi, esperando que se realice esta audiencia, como te decía, después de casi dos meses de presentado este recurso cuando nadie quería dar respuesta ante este hecho tan lamentable en materia de derechos humanos. Y la respuesta de Bullrich no sorprende, digo, hay que analizar lo que ha sucedido luego de que cayó la ley ómnibus, fue en el mismo momento que nos enteramos de la resolución de Castanelo, que quieren seguir avanzando casi de manotazo de ahogado con distintas políticas para seguir transformando lo que han sido las políticas en términos generales en nuestro país para seguir abriendo la economía, para seguir avanzando en privatizaciones, para seguir avanzando en golpear derechos claves como la salud, como la educación, como el trabajo, como la asistencia social, que es lo que vemos todos los días. Y Bullrich no es distinto a eso. Así que vamos a seguir denunciando este hecho que vos decías, junto a distintos compañeros que llevan este tipo de pausas, lo hemos denominado el protocolo Chocobar. Hay que recordar que Bullrich ha sido una de las defensoras de Chocobar y que es legalizar el gatillo fácil. Esa es la situación, por eso ya hay presentaciones, hay planteos y como siempre decimos es en la calle con más organización como tenemos que enfrentar todas estas políticas que tienen una cuestión de fondo que muchas veces intentan ocultar que es avanzar a un régimen completamente autoritario en nuestro país, un régimen de más represión, un régimen donde quieren criminalizar y profundizar la criminalización de la protesta social. Entonces hay que enfrentarlo porque no lo podemos permitir. Por último, Celeste Fierro, que es con quien estamos hablando, legisladora Porteña. En tiempos de mi ley, en los últimos tiempos en la Argentina, también se vienen dando debates horribles realmente sobre los extranjeros que vienen a estudiar a la Argentina, sobre los extranjeros que se atienden en nuestros hospitales y desde sectores de la política están muy enojados por eso. En los últimos ahora días, en la ciudad, se achicó mucho más esta discriminación porque se llevó a discriminar y a la pregunta de si hay que atender a ciudadanos de la provincia de Buenos Aires en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces se achicó de países extranjeros y limístrofes a dos cuadras la discriminación hoy en día. Bueno, seguro viste el tema. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es parte de lo que decíamos recién. Quieren recortar todos los derechos que hemos logrado conquistar y mantener con años y años de lucha. A mí me parece importante plantear y para que quienes nos están escuchando también entiendan lo que significa tener un sistema público de salud y que se garantice la atención de la salud entendida como un derecho social al conjunto de la población. Creo que eso es algo clave porque si no vamos a sistemas donde el que no tiene plata no se puede atender, que es lo que pasa en distintos países, poniendo en riesgo hasta la vida de estas personas. Entonces creo que tenemos que seguir defendiendo con mucha fuerza el sistema público de salud y exigiendo lo que exigen sus trabajadoras y trabajadores como quienes hacemos uso de lo público que es en materia de presupuesto. Nosotros venimos planteando la realidad de los hospitales en la ciudad donde no solo faltan insumos, por supuesto, sino la situación de las y de los trabajadores en materia salarial, en materia de condiciones de trabajo, donde hay una recarga extrema, donde no llegan muchas veces a atender a todas y todos los pacientes que en situaciones de crisis como la que estamos viviendo cada vez llegan más pacientes al sector público. Por eso nosotros insistimos con dos ideas que son fundamentales. La primera que tiene que ver con el aumento de los presupuestos y la segunda con que hay que avanzar a un sistema único de salud, público, estatal, universal, y además donde sean las y los trabajadores quienes no solo controlan, sino que definan también las políticas en términos de salud pública, porque son los que están ahí, porque son los que conocen, porque son los que se profesionalizan día a día para dar ese tipo de asistencia. Entonces creo que en ese marco general, por supuesto hay que repudiar lo que vienen haciendo hace años en términos de este intento de discriminar y prohibir el acceso a un derecho a quienes son de otros países, de países limítrofes, y mucho más me parece ahora con este intento de directamente prohibir o restringir la asistencia de quienes están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tienen residencia en otra provincia. Creo que es lamentable y que muestra lo que quieren hacer recortando derechos para el conjunto de la población y son derechos para el conjunto de la población más vulnerable, porque ninguno de esos legisladores, ninguno de esos funcionarios, ninguno de esos jueces se atienden en el hospital público, que es parte de lo que venimos también planteando hace muchos años en términos de terminar con los privilegios que lejos está de lo que plantea mi ley en torno a la casta, que la tiene toda dentro del gobierno, que son los sectores privilegiados que después, por ejemplo en la legislatura, votan los presupuestos para el hospital público, votan los presupuestos para la educación pública, y sin embargo no lo utilizan, por eso planteamos la obligatoriedad de que todo funcionario se atiende en el hospital público, que mande a sus hijas, hijos, hijas, a la escuela pública, porque ahí vas a ver lo que vivimos, quienes hacemos uso de lo público y lo que vive la mayoría de la población. Celeste, por último, y ahora sí agradeciéndote, pero recién nombraste a la casta que está dentro del gobierno de Emilia y justo hoy, la producción de este programa, siempre hay una consigna, y te leo la consigna, solo para tu respuesta del ítem. Creo que ya sé lo que vas a responder, pero igual te lo digo. ¿Qué opinás de la designación de Daniel Scioli como supersecretario de mi ley? Uno, es un traidor. Dos, me da lo mismo. Tres, es bueno porque le pelea la interna en el gobierno a Macri. Hola, cuatro, Nicolás del Caño tenía razón. Y bueno, ya sabes que vamos a responder. A ver, creo que, podemos decir, la última. Creo que en esto, yo le decía recién, hay una cuestión que supieron utilizar, que es la bronca que existe ante los privilegios y de, no solo de los sectores de la política tradicional, sino de los empresarios, de los que siempre ganan en los momentos de crisis, y ellos lo tomaron con este discurso contra la casta política. Pero la realidad es que defienden esa casta y se ve con claridad cómo siguen. Bueno, la noticia ahora es ir a una coalición con el PRO directamente, con los mismos que en los debates se tiraban con de todo. Entonces, me parece que hoy el debate central siguen siendo dos cuestiones. Una, cómo enfrentamos todas estas políticas. Y dos, cómo logramos levantar una alternativa que sea de las y de los de abajo. Porque también hay que sacar conclusiones en materia de por qué hoy nos gobierna este sector ultra reaccionario y qué no se hizo y qué nunca se planteó hacer por parte de los distintos gobiernos. El último, fundamentalmente, que vino a decir que venía a resolver los problemas, a garantizar derechos, y sin embargo no lo hizo y lo único que generó fue más bronca y decepción que terminó con este resultado. Por eso creo que el desafío enorme que tenemos, y desde el MST y el Frente Izquierda Unidad lo planteamos así, es construir y fortalecer una alternativa de las y de los trabajadores, de los de abajo, que peleen por esos derechos siempre del mismo lado de la vereda y no, como vemos, algunos sectores que van saltando de un lado a otro. Celeste, gracias por estos minutos, por esta entrevista. No, gracias a ustedes.